Ok, iniciamos la grabación de la presente clase sobre ansiolíticos. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. A tratar un tema que sería el inicio de la psicofarmacología como tal. Tengo entendido que todavía creo que no se han tocado estos temas. En todo caso, lo iniciaremos. Una primera parte vamos a dedicarlo un poco, algunos minutos, para ver un poco de historia. Siempre es bueno la historia de la medicina y en especial la historia de la psiquiatría. Siempre los referentes en la universidad, en la universidad donde estudié, en el hospital donde trabajo. Ahora estoy en trabajo remoto, pero es el referente. La clínica de trabajo y el maestro Carlos Alberto Seguín Escobedo, fundador del servicio de psiquiatría dentro de un hospital general. Todo un tema que hemos hablado, creo, en su momento. Los objetivos de esta reunión es que es una hora difícil, es una hora complicada. O no hemos almorzado, o acabamos de almorzar, o estamos almorzando, ¿no? Pero siempre hay una tendencia a dormir, pero no dormirlos. Siempre el disclaimer correspondiente. Bueno, en realidad esta presentación es característica docente. Si no hay de por medio ningún interés económico, tenemos que tener en cuenta algunas cosas como para poder de alguna manera conocer un medicamento, ¿no? Y saber utilizarlo, conocerlo primero. Una buena historia clínica, eso está muy claro para el diagnóstico clínico correspondiente. Ver las comorbilidades que pueden acompañar al cuadro clínico, conocer la psicofarmacología. Dentro de ellos los efectos secundarios, indeseables, efectos colaterales. Al final es lo que el medicamento podría causar, sobre todo para, podría dañar al paciente. Claro que a veces algunos efectos los utilizamos para mejorar, digamos, alguna otra sintomatología. Pero básicamente la idea es no meternos en líos, ¿no? Con los medicamentos que empleamos. Y vamos a ver entonces unos minutos con respecto a la historia de la psiquiatría. La historia de la psiquiatría ocupa un lugar vergonzoso. Es terrible. En realidad es todo lo que esta especialidad ha tenido a lo largo de los siglos. Hay buenos, hay algunos documentales, claro, con algunos sesgos en YouTube, con respecto a la historia de la psiquiatría, ¿no? Algunos de ellos de Discovery, ¿no? Es relativamente interesante el viaje a lo largo del tiempo. Pero, claro, siempre hay una tendencia, pues, como hay un sesgo de la antipsiquiatría, ¿no? En realidad, yo digo que nuestra especialidad, pues, es la que se encarga de uno de los pacientes más difíciles, ¿no? En realidad a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que se llama el loco. Y, bueno, hemos visto que no es lo único. La psiquiatría tiene, pues, su campo de asuntos son más o menos 700 enfermedades, ¿no? Pueden haber menos, pueden haber más, ¿no? Pero no son una sola cosa. Al comienzo era una. Era la tensión de la locura en general. A lo largo de toda la historia, en muchas culturas, los cráneos eran trepanados, ¿no? Había la trepanación. Acá tenemos la cultura nazca-paraca, ¿no? Los protomédicos de la época. Algunos de ellos eran, bueno, había guerras, pues, estamos hablando alrededor del siglo o del año 1000, ¿no? Habían guerras, conquistas, y habían golpes y, bueno, había fracturas, pero también habían otras personas que sufrían, pues, de probablemente esquizofrenia, unas alteraciones mentales. Y los médicos de la época pensarían que eran porque había demonios dentro, ¿no? Que no salían. Entonces había que hacerle simplemente un hueco para que salgan por ahí. Muchos de estas personas sobrevivieron a las operaciones. Les ponían, pues, unas láminas de oro y que los huaqueros se encargaron de desaparecerlas todas, ¿no? Pero estaba ahí como registro de... En esa época, en el Perú, pues, ¿no? Se operaban, pues, este... cráneos, ¿no? Y de alguna manera podían sobrevivir. Y, bueno, pero con la idea de que la enfermedad mental, pues, era producto de los demonios. Está un poco desordenado, pero bueno. Es Calígula, ¿no? Calígula. Un prototipo, ¿no? De un líder, un emperador romano. Tiene un nombre muy largo. Cayo, Julio César. Bueno, germánico. Era... Era una persona, bueno, vivió solo 28, 29 años, ¿no? El prototipo de la crueldad, de la psicopatía, pues, en el poder, ¿no? Era un tipo de despiadado. Tenían sus cosas positivas también. Pero cuando se le acabó la plata, se metió en dedos. El término Calígula, uno lo... El término uno lo asocia, pues, a maldad, ¿no? Sin embargo, tenía un Calígula, en romano significaba botitas, ¿no? Como botas chiquitas, ¿no? Botitas. Bueno, eran botitas. Un prototipo, probablemente haya tenido alguna patología orgánica, ¿no? Pero nombró, pues, como senador, lo nombró a su caballo. Es una serie de barbaridades, ¿no? Con sus hermanas, con sus hermanas, con su madre, ¿no? Las instigaba en la prostitución, y ese, pues, me sería bacanales, ¿no? Cuando murió, hacieron fiesta, ¿no? Cuando murió este... Murió joven, pues, hicieron fiesta en Roma, ¿no? Uno de los tantos ejemplos como la patología mental estaba ahí, pues, incluso en la influencia de la luna, ¿no? Decían el baile de las lunáticas. Decían que a las mujeres, ¿no? La luna afecta. Pareciera que algo de verdad hubiera, ¿no? Pero en la luna llena, ¿no? Pareciera que la patología se incrementa. Tenía que ver un tema con la marea, cómo la luna influye en la marea de los mares, ¿no? La marea, ¿no? En realidad, y cómo eso podría influir en su estado, mental. Avanzando un poco en el tiempo, pues, había lo que se llamaba la nave de los locos, ¿no? La estultífera nave. Decían que existía, otros dicen que no. El filósofo, Michel Foucault, describía eso, ¿no? La estultífera nave, ¿no? Que a los enfermos mentales lo ponían en una nave y que se fueran a navegar por la... Por los ríos de Europa, que no toquen tierra, ¿no? Por supuesto que se morían en el camino. Una suerte de exclusión, ¿no? Que no... Es como decir que se vayan, ¿no? No se queden. Eso, de alguna manera, todavía existe, por lo menos ese espíritu, en algunas... Algunos hospitales, por ejemplo, como ahora, en Rebaleati. La historia de Rebaleati es muy interesante, ¿no? Como Rebaleati, su servicio de salud mental estaba dentro del edificio, el edificio que uno lo conoce como símbolo, un poco de la seguridad social, ¿no? Quedaba en el piso 13, pues, y cómo terminaron al costado, ¿no? Al lado... Fuera del hospital, ¿no? Es un tema así, a veces que uno no lo percibe adecuadamente. En 1500, Jerónimo del Bosco, un gran pintor, el flamenco, que pintaba, pues, se burlaba de la sociedad. Y en este... Un cuadro que se llama La piedra de la locura. Se burlaba del médico, el médico está a la izquierda, con... Él tiene un embudo en la cabeza y una garrafa en la cintura, símbolo de la tarlatanería y del demonio, operándolo a un rico y le hacía, pues, una incisión y le sacaba una piedra, ¿no? Una piedra, por supuesto, que la tendría entre las mangas, ¿no? O sea, haría un truco. Pero le cobraba mucho. Y lo asistía, pues, un cura y una monja, ¿no? Y mucha gente eran operados en esa época pensando que esto era causado por una piedra que había que retirarla. En esa época también había el uso de sanguijuelas. No había muchos, los médicos incluso para otro tipo de enfermedades, ¿no? El uso de sangrías, ¿no? Sanguijuelas con unas lombrices, ¿no? Que chupan la sangre, ¿no? Que hasta ahora se usan, ¿no? Es una irudoide. Irudoide. Vamos a decir como terapia irudoide. Irudoterapia. No sé si tendrá que ver irudoide con el tema, ¿no? Pero actualmente se usan temas de coagulación para la piel. Pero en esa época se usaban también para los locos, ¿no? Se hicieron algunas... La primera transfusión de sangre la hicieron con una vaca, un enfermo mental, ¿no? Por supuesto, murió, pues, ¿no? Tratando de... Era un problema sanguíneo en ese momento. Esto es un poco antes, ¿no? Es el sancenobio, un santo de la iglesia católica, un obispo del siglo IV, ¿no? Pero la pintura es del siglo XVI, también por la época un poco del Bosco, donde están pintando a... Pintan a dos posesos. Está en el piso. El sancenobio le está haciendo un exorcismo, ¿no? Para sacar a los demonios que salen de su boca. Salen ahí expulsados, ¿no? Por este ritual que todavía existe, ¿no? Un poco con vergüenza, porque de todas maneras las atrocidades que se cometieron en nombre de la religión fueron terribles con respecto a los enfermos mentales. Bueno, la misma... Esta es mi iglesia en Bélgica. Cuando vayan por Europa, visítenla, porque es una... un caso raro, Mariana. Hay una... Esta santa, Santa Dibna, Dibna, era la santa irlandesa, era una reina, realmente hija del rey. Que, bueno, su madre muere cuando tenía 14 años y el padre era medio enfermo, de repente bipolar, ¿qué sería, no? Quería que ella, en una relación incestosa con la hija, ¿no? Quería que ella ocupe el lugar de su madre muerta, ¿no? Ella escapó, y escapó de Irlanda, escapó al continente europeo, y se refugió justamente en este lugar de Bélgica, que es Guil. Y tiene la... Bueno, el papá la persiguió, la encontró, y, bueno, mató a ella y a sus... Todos acompañantes, la decapitó, ¿no? Es una santa de la iglesia, y en esa iglesia veneran, pues, a ella. Y hubo una suerte de migración de europeos, de toda Europa, en busca de sanación. Muchos enfermos mentales iban al pueblo, y los del pueblo, en lugar de rechazarlos, los acogieron. Y en sus casas, eso dura hasta ahora, es un sistema, vamos a poner, estamos hablando de 1200, ¿no? Porque las antes del siglo VII, más o menos, ¿no? Pero unos 500 años después empezó esta suerte de fenómeno, ¿no? Social, donde el pueblo acogía a los enfermos mentales y a sus familiares para darles de alguna manera posada, pues, ¿no? Y el tratamiento que era religioso en la iglesia, antes, antes de lo que es la medicina comunitaria, ¿no? Se dio ahí y hasta ahora dura. Y la santa la inquisición, 1500, acá vino, pues, junto con los españoles, siglo XVI, ¿no? 1535, al poco tiempo llegó, pues, la inquisición y la tortura correspondiente a todos los herejes, ¿no? Aquella persona que tenía un comportamiento extraño, pues, era llevado a la inquisición, ¿no? Felizmente, en el Perú no fue tan cruel como fue en Europa, ¿no? de todas maneras hubieron torturas, excesos, y hubieron también martires, muerte por, de alguna manera, decir cosas que no debieron decirlo, ¿no? No los consideraban enfermos, sino eran pecadores, no herejes, no herejía, endemoniados, ¿no? En Europa, pues, hubo quema de brujas, ¿no? de enfermas mentales, tratadas, la saltífera nave que les decía, la nave de los locos en Europa, bueno, 1500 aproximadamente en Europa, la quema de las brujas, ¿no? la tortura de las brujas, sin embargo, siglo VII, si no me equivoco, esto es el primer hospital psiquiátrico en el mundo, siglo VII, más o menos, o VIII, en Bagdad, ¿no? Lo que es Irak ahora, ahí se fundó el primer hospital psiquiátrico, los árabes los trataban muy bien a los enfermos mentales elegidos de Alá, De Mahoma, y eran tratados con alimentos, su bebida, y su descanso, ¿no? No como en Europa en ese momento eran pues endemoniados, Y había que matarlos. Poco más adelante, bueno, llegó el siglo XVI, que corresponde a un hospital símbolo, ¿no? Símbolo de la de la crueldad, ¿no? Que es el Bedlam, en Inglaterra, ¿no? En Londres. Actualmente ese hospital no existe, pero está pues ahí está un hospital de la Armada Imperial, ¿no? Del Ejército Imperial, pero fue trasladado un poco más al sur. El cuadro de William Hogarth se llamó El Proceso de un Calavera, ¿no? También sería el final de un juerguero, se llamaría así, ¿no? Ya no era un tema de demoniados ni nada por el estilo, sino era un tema de está así porque ha cometido mucho pecado y tiene que pagarlo, ¿no? Tiene que ser encerrado. Acá en el tobillo derecho hay una cadena, ¿no? Un guillete que lo une al piso, su familiar, no sé, su esposa, ¿vale? Llora desconsoladamente y acá lo que llama la atención es la presencia de personas aristocráticas que pagaban por ver, pues, ese tema de ver locos también rinde frutos, ¿no? Hay muchos documentales, los domingos a veces pasan así, visita la juerrera y como la gente satisface, vamos a ponerle el gama en el morbo, ¿no? De ver estas situaciones tan terribles o tan trágicas. El bosco también, el jardín de las delicias como pintaba, pues, la mente, pues, de un enfermo, ¿no? de un esquizofrénico, lo pintó muy bien, ¿no? Cómo la mente se cumple en una serie de relaciones entre las cosas muy propias, ¿no? La locura. Es un cuadro de tres partes, ¿no? El infierno es este, el purgatorio y el cielo, ¿no? Tiene tres partes. Una de las Juanas, muy famosa, Juana de Arjo, vivió 20 años, ¿no? No sé, van a ser los 15 y en la guerra pues fueron los ingleses de los cien años. Ganó algunas guerras, tenía, escuchaba voces, voces, Dios le hablaba, probablemente haya sido esquizofrénica, ¿no? Y bueno, y la capturan los ingleses y la llevan a juicio, pues, y la queman, ¿no? La queman por usar, negarse a usar falda, por usar pantalones, ¿no? Es canonizada por un, por el Papa Benedicto XV en 1920, es una santa, actualmente, no es una santa, probablemente yo diría la santa de los quitos, ¿no? Es una de las dos santas, ¿no? Pero, sería santa divna también, está enterrada en alguna parte de París, es una de las santas así con roche, se podría decir, pobrecita, pero, en la ley creo que tenía problemas mentales, ¿no? Hay muchas películas al respecto. Esta es otra de la Juana, Juana la Loca, que era la esposa de Felipe el Hermoso, tuvo una, una enfermedad depresiva, no sé si sería un maníaco depresivo, a la muerte de su esposo, pues, lo paseó por ocho meses del cadáver del esposo, toda una tragedia, hija de los reyes católicos, mucha nobleza con patología mental, ¿no? Diversos, este, ha habido, ¿no? A lo largo de la historia. Y la parte de la literatura, pues, el Quijote, ¿no? La obra cumbre de nuestro, este, el principal, Cervantes de Saavedra, Cervantes de Saavedra, la historia de Alonso Quijano, que tanto leer, libro de caballerías, en esa época, pues, no había internet, no había Netflix, ¿no? pero leían, pues, leía, y tanto leer los libros de caballería, se trastocó, ¿no? Se trastornó, y empezó, pues, con su ayudante, Sancho, sus aventuras por la mancha, ¿no? Es muy bonito el libro, yo creo que hay que leerlo muchas veces, es el libro que más palabras tiene, es de toda la literatura española, y cada vez es muy gracioso, en realidad, como, hay que ir a la idea de que tanto leer, puede producir enfermedad mental, incluso un congresista dijo que, si uno lee mucho, le da Alzheimer, creo que no es por ahí, si uno mucho lee, pues, se puede enfermar, lo que pasa es que la esquizofrenia empieza, pues, a los 17, 18 años, donde los muchachos se están estudiando mucho, algunos hitos de la cicatría, el primero, la revolución francesa, 1789, entonces, más o menos 1791, el padre de la cicatría universal, Felipe Pinel, al lado izquierdo de la, vamos a poner la paciente, en ese momento no eran pacientes, ahí empiezan a ser pacientes, lo saca, pues, a todas estas mujeres, de la salpetría, un hospital, actualmente existe, es muy bonito, por fuera, antiguo, por dentro, muy moderno, está muy cerca, si ustedes van a París, a Río Sena, ¿no? Felipe Pinel, liberando a las, a las enfermas, en la edad de Luis XIV, unos 40 años antes, ordenó el gran encierro, ¿no? Todos los que estaban, hombres y mujeres, que estaban en la calle, vamos a poner, los locos, los alcohólicos, delincuentes, todo tipo de personas, entraban ahí, al Bicetré, y el otro, la salpetría, que es este, ahora se llama el hospital, de la Pitié, de la Piedad, fueron ahí, liberadas, en realidad, bueno, ese hospital, tiene una historia, terrible, también, había un pabellón, en las mujeres, había un pabellón, una suerte de machismo, también, que los padres, o los esposos, de las mujeres, podían internar, a ellas, y se portaban mal, de alguna manera, era un tema, muy manipulador, Pinel, la liberó, la sacó, de las profundidades, después de los sótanos, a que tomen sol, y eso fue la gran obra, en realidad, por eso, por ese gesto, o gesta, se le conoce, como el padre, de la, de la psiquiatría, universal, lo hizo lo mismo, en, en Estados Unidos, Benjamín, Raj, Vicencio, Ciarugi, en Italia, los hermanos turques, en Inglaterra, hubieron varias, este, corrientes, pero el historial, lo reconoce a él, entonces, la salpetre, viene de, piedra de sal, salpetre, antes, nos dicen ahí, bueno, ahí se hacía, había una fábrica de municiones, de sal, litre, pero mucho más antes, probablemente, la, la sal, la piedra de sal, era muy importante, ahora es importante, pero antes era mucho más importante, porque no había congelador, y como, se salaban, pues las carnes, para que puedan durar, se pagaba, por eso, con sal, los romanos recibían, a veces, pagos con sal, los nudos de sodio, por eso, este curso, nuestro sueldo, viene de salario, salario, nos pagan con sal, bueno, tratamiento bárbaros, y arriba está la, camisa de fuerza, el tranquilizante, el doctor Rush, al costado, abajo, la jaula de madera, ¿no? el paciente era, puesto ahí, y, bueno, y hacía su necesidad, por abajo, comía, para que se tranquilice, Ahora, no había, pues nada que hacer, por ello, pero no había nada, ningún tratamiento, que tenga algún tipo de, evidencia, ¿no? No lo había, se hacía lo que se podía hacer, algunos inventos disparatados, alguna base tendría, ¿no? era la licuadora, ¿no? la silla giratoria, donde la persona estaba ahí, enfermo, y se sentaba, y lo hacían girar, así, entonces, giraba a gran velocidad, y produciendo, pues un mareo, ¿no? un shock, vago vagal, y esa cosa, le bajaba la presión, y se ponía verde, y vomitaba todo lo que no había comido, ¿no? Y bueno, y se tranquilizaba, pero, tratamientos un poco bárbaros, cuando dicen bárbaros, camisas de fuerza, hasta el agua, ¿no? el baño, agua helada, ¿no? también, con manguerazos, también había, pues, esto es acá en el Perú, si no me equivoco, donde, se hacía baños así, ¿no? de sumersión, de inmersión, agua fría, camisas de fuerza, el baño, incluso ahogarlo, ¿no? para que, de alguna manera, se tranquilice, ¿no? con el agua, tratamiento militar, ¿no? el orden, como, recuperar un poco la cordura, la jaula de las locas, en Alemania, ¿no? igual se pagaba por ver, ¿no? había gente que, como que envía animales, ¿no? o sea, avanzando más rápido, 1930, 1930, 40, por ahí, y obviamente, su, el punto mayor, pues, en los 50, ¿no? y Gass Moniz, ¿no? eh, psiquiatra, neurocirujano, era, pues, eh, portugués, ganador del premio Nobel, ¿no? él inventó, Moniz inventó, la arteografía cerebral, ¿no? que ahora es tan útil, ¿no? y no leyeron el premio Nobel por ello, sino por, la lobectomía, empezó a hacer, eh, tratamiento quirúrgico, para los pacientes, sobre todo, muy agresivos, o sea, diversas técnicas, pero, eh, lo que hacía era una ablación, ¿no? una, producir, pues, una lesión de, las zonas, sobre todo, prefrontales, eso, eh, lo llevó, pues, a dar, eh, claro que fueron, apellados, puede ser de alguna manera, puede ser de alguna crítica muy, pero, eh, era lo que había, y, y todavía creo que, eh, habría opción para algunos pacientes, en realidad, sino que como está tan vilipendiado, eso que, ya no, pues, ¿no? no fue tanto el que operó, sino más en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, de esta fisma, creo, eh, ¿no? Freeman, Freeman, Freeman lo, fue uno de los que, no sé si 20.000, ¿no? de este tipo de operaciones, con algunos resultados, este, positivos, y otros no, ¿no? no son tratamientos hasta con la muela del juicio, ¿no? no son todos, es que sacarle la muela del juicio, no es una recuperar, ya es, la cordura, ¿no? el segundo hito, pues, es Sigmund Freud, ¿no? de alguna manera, no descubrió el inconsciente, pero sí lo puso en vitrina, no dijo que teníamos un mundo consciente, consciente, que teníamos un mundo interior, ¿no? imagínense en 1910, pues, decir que los niños tenían sexualidad, que tenían, que eran pequeños perversos, ¿no? y enamorados de su madre, pues, eso ahora puede ser, digerible, ¿no? pero en ese momento, pues, no, fue mal interpretado, los críticos de Freud no lo han leído, pues, hay que leerlo, y, bueno, llegar a ver lo que quiso decir, el padre de la neurología, que es, Jean-Martin Charcot, con una, paciente muy, este, conocida, Blanchet, y lo sostiene, pues, a menos que, don, que, Joseph Pavinsky, la histeria, ¿no? Que la histeria había existido en la época de los, de los griegos, ¿no? Lo describían antes, incluso los egipcios, pero los griegos, 500 años antes de Cristo, describían, ¿no? que la causa de esta patología mental era el útero, ¿no? histerum, ¿no? ¿no? La histeria, La histeria, que el útero se movía de su lugar, y le tapaba las fosas nasales, y la persona, pues, se desmayaba, y tenía movimientos convulsivos. Los tratamientos iban desde, darle que huela a cosas, de mal olor, ¿no? Para que el útero vuelva a su lugar, ¿no? Con el tiempo, le dame ella, todo eso, pero luego, apareció nuevamente en estos cuadros, ¿no? Tan frecuentes en la época de Chargó, siglo XIX, y, bueno, y, toda la teoría al respecto. La histeria, en realidad, en todas sus formas, ¿no? El Caperuza, 1930, Sarleti, tal día, descubre, pues, la posibilidad, siempre se trató de encontrar una, alguna posibilidad de hacer convulsionar a una persona con fines terapéuticos, porque observaron que la epilepsia y la esquizofrenia eran aparentemente antagónicas. No lo es tanto, pero algún antagonismo había, ¿no? Se había intentado, por eso, buscar tratamientos con choque y polisémico, por ejemplo, ponerle insulina para que baje la glucosa, y hacerlo convulsionar, pero era muy riesgoso, ¿no? Los pacientes morían, ¿no? Eso, yo cuando era alumno todavía logré ver algunos, algunos tratamientos, ¿no? de, con insulina en el arco herrera. Eso es, este, eso es posible, ¿ya? Lo otro, usaron otros, otra sustancia para convulsionar, hacer convulsionar a la persona y era mucho más, este, eran más mortales, ¿no? Por eso, se encontró el tratamiento con electroterapia. En realidad, uno de los tratamientos más, digamos, vilipendiados, ¿no? Fueron recontra criticados. Ese tratamiento, es un tratamiento muy efectivo, ¿no? Muy efectivo para cuadros como depresión, ¿no? Hospitales A1, hospitales generales, ¿no? Si quedate, los hospitales A1, en el mundo, tienen unidades de electroconvulsivo terapia. No se pone a cualquiera. Su exceso fue una de las complicaciones, ¿no? Ponerla a cualquiera, ¿no? No es así. Tiene indicaciones precisas, depresiones endógenas o con psicosis, esquizofrenias resistentes a clozapina, por ejemplo, ¿no? No, ya no hay nada que ponerlo. Ponemos eso, ¿no? Y entonces tiene la catatonía también, ¿no? Entonces, tiene resultados, ¿no? Yo le diría a los críticos, entonces, ¿qué le ponemos a una persona que tiene una depresión inhibida, que no sale con nada, antidepresivo, ¿no? Le contamos chistes, le hacemos terapia, ¿no? No funciona. Le ponemos esto a unas cuantas descargas y ya está, pues, Y vuelve a la vida, ¿no? Así de simple, sin daño alguno. Sacarse una muela, tiene más morbilidad que, mortalidad que, si es una excepción, ¿no? Solo que Hollywood lo pinta, pues, como un tratamiento bárbaro. El tercer hito de la Ideniker, ya vamos entrando recién, mire, 1952, ¿no? Acá no más, no hace mucho, ¿no? Estamos, este, unos 70 años, no más de, ¿no? Unos 70 años de la, de descubrimiento de la clopromacina, ¿no? París, se encontró la clopromacina, la ractil, laboratorio Roche, de manera casual, ¿no? Lo que se llama de serendipia, serendipia, casualidad, como muchas cosas en medicina y en psiquiatría también, ¿no? Fueron descubiertos así de un cuento que se llama Serendipity, tiene incluso traducción a la peruana, ¿no? La peruana le dijo Chiripa, gol de Chiripa, ¿no? Serendipia, mete gol el delantero, Chiripazo, ¿no? De casualidad. Descubrieron así, ¿no? Buscando, pues, antihistamina, se descubrió y empezaron a usarse, pues, ya hubo, recién ahí, después de tanto sufrimiento, un tratamiento, empezamos en la era psicofarmacológica, ya, ya tenían los medicamentos para, fueron apareciendo después el aloperidol, de Janssen y otros, ¿no? Avanzando hasta el siglo XXI, ¿no? Ahora hay medicamentos de, de mucho mejores que esa época, definitivamente el hospital Calmenara, yo tengo el orgullo de decirlo, ¿no? Tengo suficientes antipsicóticos como, como si estuviéramos, pues, en Nueva York, ¿no? en Boston, ¿no? Tenemos, bueno, no faltan algunos, pero tenemos los principales, No tenemos nada que envidiar a otros países con respecto a la, a los antipsicóticos, por ejemplo, ¿no? Algunas cosas ya del Perú, curiosidades, pues somos peruanos, por eso, el hospital de San Andrés, primer hospital Latinoamérica, Latinoamérica, ahí dentro funcionaban, era un hospital general, para, no me acuerdo, si para mestizos, creo, esto queda, Girón, Guayada, cuadra 8, más o menos, por la Plaza Italia, Barrios Altos, ¿no? Ustedes vayan y visiten, lo han descargado de historia, ahí, habían las loquerías, ¿no? para, quedaba ahí la loquería de San Andrés para hombres, un poquito más allá, en la Plaza Italia, la loquería de Santa Ana, de mujeres, vale la pena ir, muy pocos conocen esto, fíjense, es tan importante, pero somos, por eso, yo decía que, ese es un, nuestro país es así, pues de contraste, ¿no? Ahí probablemente estén enterradas, dicen las, las momias de Pachacute y otros incas, tres incas están ahí, han venido a universidades americanas, Discovery ha venido, ha hecho algunas excavaciones por ahí, no han encontrado todavía, pero, cargado de historia, funcionó ahí un convento, funcionó la, escuela, medicina, de San Fernando, entonces, vale la pena, ¿no? Está abandonado, probablemente se ha perdido la mitad, por ahí hay depósito de, de ambulantes, eso se lo tuvieran los gringos, lo hacen, pues, lo convierten en dinero, ¿no? Turismo, el hospital de la misericordia, los de las loquerías pasaron a este hospital, está por el hospital 2 de mayo, ahí funcionó el colegio de la guardia civil, etcétera, pero, 1800, 1800, 1880, 81, cuando, eh, perdimos la guerra con Chile, pues, llegaron los chilenos a Lima, hicieron una barba, ya, ¿no? Ahí estaban los, todos los pacientes psiquiátricos, los botaron a la calle todos para meter sus caballos, sus tropas, ese tipo de, de atropellos, ¿no? Estos pacientes luego, cuando se fueron los chilenos, ya, pasaron de, de acá, pasaron a lo que es ahora el Arco Herrera, ¿no? El hospital, en ese momento se llamaba Asilo Colonia, el Asilo Colonia de Magdalena, ¿no? Así era antes, un poco, y así lo vi yo, me acuerdo, de los 70, era la sucursal del infierno, en realidad, descuidado, todo abandonado, al lado, por ahí no estaba, esto, una canaleta de, de desagüe a los costados, ¿No? ¿No? Moscas, así, era una asquerosidad, en realidad, así era la salud mental, pues, creo que ha mejorado esto, definitivamente, ¿no? El Almenar, cuando no tenía rejas, pues, no había tanto, ratero, si podía, los 40, ¿no? Este vuelo, que no fueron 5 minutos, fueron un poco más, vamos a, al tema en sí, dice, toda sustancia, que es un psicofármaco, toda sustancia capaz de modificar, la actividad mental, de los seres vivos, es muy amplio ese criterio, ahí pueden entrar una serie de drogas, ¿No? Drogas ilegales, todo esto, podría corresponder, pero en sentido restringido, es toda droga empleada, con el propósito de influir, sobre la conducta anormal, y restaurar el equilibrio emocional y físico, desde el punto de vista médico, un favor, vamos bien, no hay este, se me escucha, ¿No? ¿Sí? Sí, doctor, todo bien. Gracias. Gracias. Bueno, psicofármaco, ¿No? Todo, tiene que ver, ya es una droga, droga, es la palabra, ¿No? En realidad, en otros países es drugs, o droguería, ¿No? No, farmacia, droguería, son drogas médicas, Nosotros usamos drogas médicas, una droga médica, pues un mejorado, un mental género, una droga médica, puede ser un clonazepam, ¿Ya? Droga médica. Entonces acá hay que ver un tema, ¿No? En realidad son conceptos generales, pero siempre es bueno, ¿Qué cosa es un fármaco? ¿Ya? Es como si a mí no me gusta tomar fármacos, o sea, yo le respondo, ¿Quién le ha dicho que yo le voy a dar fármaco? Soy médico, ¿Ya? Fármaco, sería pues una, un continente, o sea, llámese cápsula, comprimido, tableta, grajea, o solución, o cotero, no sé, ampolla, ¿Ya? Que contiene, junto con el excipiente, que es un, como un talco, como un, cualquier harina, ¿No? Tiene también fórmula, eso es, también está, tiene patente, ¿No? Pero que contiene el principio activo, el principio activo, ¿Ya? Ese es un fármaco, ¿Ya? Entonces, ¿Está suelto ahí? ¿Está tirado? Ahí lo. En cambio, el medicamento es lo mismo, es un continente, contiene pues, una cápsula, un tableta, ¿No? Un excipiente con el principio activo, pero con la mano del médico. Ustedes cuando, ya pronto, van a ser médicos, van a poder prescribir, ¿No? Pero uno puede recetar, pues ahora, analgésico, cosas así, ¿No? Pero, ya un medicamento en sí, pues, el principio activo, más complicado, requiere, pues, la experiencia, el conocimiento, y el arte médico, arts médico. Ustedes van a ser, artistas, ¿Ya? Sí, artistas, los mejores artistas, artistas médicos, es el arte médico, ¿Ya? Pero, experiencia y conocimiento. Y además de eso, bueno, valores, virtudes, ¿No? Siendo el valor principal médico, mi punto de vista, cada uno tiene sus propios valores, ¿No? Pero creo que sí, es el honor, el honor, el honor, porque nosotros recibimos honorarios, ¿No? Honorarios médicos, honorarios, un honor. Entonces, debemos tener honor, honorabilidad, eso es lo que le falta al Perú, acá nadie sale, supuestamente, saca y me dice, pues, con lanzallamas hay que sacarlos, esa gente, en realidad, pues, psicopatizados, ¿No? Totalmente, eso, el honor, ¿No? El honor obliga, la duda, no más la duda, me voy, pues, o te reto a ver, ¿No? Como sea. Y bueno, decía medicamento, fármaco, y también, el placebo, el placebo es un continente, ¿Cómo es? vacío, es una cápsula, comprimido, tableta, lo que quiera, con recipiente, pero sin principio activo, ¿Tiene efecto? Claro que sí, por eso, el efecto placebo es como uno receta, uno debe recetar con la mayor energía, seguridad, ¿No? Con la fuerza, que viene, pues, el cariño, viene de Dios, ¿No? Eso es lo que hace que el paciente mejore, ¿No? Hay pacientes que dicen que, si uno le da veneno, y si ellos creen en uno, no se muere el paciente, estoy exagerando, pero, así es la cosa. Los psicofármacos se clasifican de muchas maneras, como anti-algo, ¿No? Anti-psicóticos, anti-depresivos, sería anti-ansiedad, ansiolítico, es lo que vamos a hablar ahora, un poco de esto, y estabilizadores del año, también los anti-maníacos, eutimizantes, estabilizadores del año, los estabilizadores del año, ahí podría, eso sería lo más importante, agreguemos pues, anti-demenciales, y actualmente hay otros ya, hay misceláneos, que no serían los entre, en estos grupos, ansiolíticos, pero eso no viene al caso, algunos términos, es una sensación, la ansiedad, la ansiedad es una sensación, psiquiica es una sensación, ¿No? En realidad, desagradable, o sea, egodistónica, de estar intranquilo, un individuo en ciertas ocasiones, donde percibe, evalúa, que puede ocurrir algo inesperado, y malo, una palabra malo, es medio moral, pero bueno, algo malo me va a pasar, se puede atentar contra mi, integridad, ¿No? Pero, en realidad, la verdad, la ansiedad es cuando, no se sabe, por qué estoy así, ¿No? ¿Por qué te va a pasar? No sé, pero siento, siento eso, ¿Ya? A mí claro, puede haber una ansiedad, que puede ser miedo, ¿No? Que algo me pase realmente, me he amenazado de muerte, ¿No? Tengo miedo, ¿No? La ansiedad, la angustia es la misma cosa, pero, acá son síntomas físicos, el otro es síntomas psíquicos, físicos, ¿Ya? Dice que podría presentarse, solo, no creo, en realidad, pues, ansiedad y angustia, ansiedad, es la misma cosa, ¿Ya? Siempre la persona que está nerviosa, pues, tiene molestias físicas, de repente no se da cuenta, o la persona que tiene, palpitaciones, falta de aire, temblor, ¿No? Todo eso, claro, va acompañado de un malestar, también psíquico. Eso es lo que hemos visto, en otro momento, pero, ver la diferencia entre la ansiedad normal, y la ansiedad patológica. La normal, preocupaciones, presentes, o acerca, de un futuro inmediato, ¿No? Y eso aparece, bueno, cuando todo se resuelve, ¿No? En cambio, lo patológico, es desmedida, desproporcionada, ¿No? Persistente, hace ver, eh, al futuro, eh, cargado de malos presagios, ¿No? Todo, todo, algo malo me va a pasar, ¿No? Y obviamente, dura mucho, eh, es de gran intensidad, y, y, interfiere en mi vida, ¿No? La ansiedad patológica. En realidad, esto es, lo decía Henry, anacrónica, fantasmagórica, estereotipada, ¿No? La ansiedad, o la angustia patológica. El miedo, es una sensación, yo en realidad, es una emoción, ¿No? Es una emoción, un temor, ¿No? Un desagradable, pero frente a, vamos a poner, el estímulo es real, ¿No? Y es proporcional, ¿No? Es proporcional, ¿Ya? Es una defensa, si no hubiera miedo, pues, este, moriría, ¿No? No nos protegeríamos. Las caras, el miedo está ahí, pues, metido dentro, la segunda, ¿No? De arriba. Sensación de amenaza, o sea, lo miramos en la clase de estrés, pero, el estrés hay una relación entre, el individuo y el entorno, ¿No? Que uno lo evalúa como, amenazante, pero también es un estado de, de, de activación autonómica, y neurovegetería, es una respuesta también, ¿No? Y sobre todo, la persona, tiene la cognición, de que, está indefenso, y bueno, y hay una división inmunológica, eso que el estrés puede producir cáncer, puede hacer que, el COVID nos llegue más rápido, ¿No? Eh, bueno, la imagen del estrés, ¿No? ¿No? La tensión, el tono muscular, sobre todo, tensión muscular, aumento del tono muscular, que se presenta cuando el individuo está ansioso, el músculo duele, debido a la cómulo de ácido lácteo, sobre todo en el cuello, ¿No? Si a mí me duele el cuello, mucho tiempo, ¿No? Estoy, estoy tenso, el problema no está en el cuello, la espalda, también el pecho, ¿No? Pero, más el cuello, eh, ahora pues hay muchos médicos que dicen, ah, está mal del cuello, démosle un relajante muscular, ¿No? Para el cuello, el problema no es el cuello, ni siquiera el cuello, será su cerebro, ni siquiera el cerebro, sino eso que le rodea su vida, ¿No? ¿No? Ni siquiera su vida actual, sino, qué sé yo, cuando tenía cinco años, seis años, eso hay que mirarlo así, ¿Ya? Puede existir tensión, sin experimentar ansiedad, por lo cual el paciente consulta ante el médico general, creyendo que su problema está a nivel muscular, el problema no es el, el problema es el músculo, ¿No? Pero nada, nada, resuelvo, relajando ese músculo, ¿No? Ayudará, pero vuelve otra vez, ¿No? Hay que resolver el conflicto, eh, correspondiente, ¿No? Tal vez en la misma posición, ¿No? Ahora se llama ergonomía, ¿No? Hay muchos temas ergonómicos, ahora mucho más todavía en la pandemia, estar sentado frente a la computadora, ¿No? Hay una serie de técnicas de relajación. La fobia, temor a un desproporcionado, un estímulo que no debería causar temor. El ejemplo, una fobia a las mariposas, por ejemplo, se genera todo un cuadro de liberación, adrenalínica, ¿No? Cuya intensidad, no se puede controlar, y que motiva al individuo a apartar, apartarse de lo que le causa la fobia. O sea, hay conducta evitativa, pues. La fobia, además de el temor desproporcionado, evito. Formas, la agorafobia, es la fobia salir a la calle, y que me dé un ataque de pánico, y nadie me pueda rescatar. Fobia social, hablar en público, o reuniones en público, ¿No? La ansiedad de tipo social, ¿No? Y la fobia específica, ¿No? Diez mil fobias diferentes. ¿No? Todo tipo de fobias. El pánico no es miedo, el pánico es una crisis de ansiedad, muy intensa. Parección súbita, paroxística. Realmente no está relacionado a nada, lo que está afuera. Y se asocia, toda la sintomatología, dolor en el pecho, palpitación, falta de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se asocia a la sensación de muerte inminente. Me estoy muriendo, inminentemente. Esto lo hemos visto en otro momento. La idea obsesiva, es muy sencillo, la idea es una, la idea obsesiva, o la obsesión, es una idea, una imagen, o un impulso. Es I, idea, imagen, impulso, que aparece en el campo de la conciencia, contra la voluntad de la persona, y que genera ansiedad. Idea, por ejemplo, una idea obsesiva. El ejemplo, he tocado el, no sé, una silla, esa silla, me voy a contagiar de silla. Pienso que, alguien ha sudado, con sus manos, ha tocado, ya me contagié. Idea obsesiva. La, imagen obsesiva, me imagino, que estoy partiendo, con un hecha, a mi papá. Estoy volando su cabeza, sus miembros, no sé, me desespera eso, me produce mucha ansiedad. Eh, imagen obsesiva, contra la voluntad, no puedo quitarme la cabeza. Y lo otro, el impulso, ¿no? Eh, cuando voy al, entro al supermercado, eh, tengo el impulso de, de meterle un golpe a un niñito, a los niñitos. Ahí me gustan los niños, pero justamente, tengo eso que parece, me voy a volver loco, ¿no? De pensar, obsesión. Compulsión es el acto para evitar, para bajar la ansiedad. A veces guarda relación, a veces no, a veces son rituales, lo más. Pero, como consigo, a ver, pienso que está contaminado eso, lo tengo que limpiar, me paso dos, tres horas, limpiando la mesa, ¿no? La discusión es una alteración de la conciencia. Sale del campo con la conciencia, recuerdos, ¿no? O algún tipo de, sentimientos que me hacen sufrir. Un desmayo, por ejemplo, la fuga disociativa, una amnesia. Hay pequeñas disociaciones. A veces nos olvidamos de algo, donde dejé la llave, ¿no? O, me olvido, que tengo que ir a, a un matrimonio, por ejemplo, ¿no? No quiero ir, y, me olvido de la dirección, ¿no? la dejé en la casa. ¿No? Esa disociación, me olvido. A veces, claro, se llega, pues, a los temas de posesión, ¿no? El tema de posesión demoniaca, y todo eso. La conversión es un mecanismo de defensa, pero, de gran intensidad, que consiste en convertir, vale la redundancia, la ansiedad, en un síntoma motor, sensitivo o sensorial. Me quedo paralítico, como no parece, al miembro superior derecho, me quedo ciego, sordo, mudo, no puedo pasar alimento, ¿no? Es el globus histérico, o sea, conversión, trastorno conversivo, ¿no? Se ve mucho en la histeria, ¿no? En la histeria se ve. Bueno, la ansiedad hay que valorarla. Esto, idi, ¿no? Es un idi, o, en fin, intensidad, duración, interferencia. ¿Cuánta ansiedad hay, no? Uno tiene que aprender a valorarla. Si dura o no dura, ¿es frecuente o no es frecuente, ¿no? De vez en cuando, eso no, no importa, ¿no? Todos tenemos ansiedad, mayor o menor grado, ¿no? Por una parte de la vida. Eso que yo no tengo ansiedad, ¿no? Yo digo 100 personas en una clase, en un salón, levantan la mano todos los que han sentido ansiedad alguna vez en su vida. Tienen que levantar todo, ¿no? El que no levanta la mano habría que capturarlo, porque es marciano, ¿no? Los marcianos nomás no tienen ansiedad. Solo que, la persona es común, es de intensidad mediana, baja, pues la duración dura poco. No, si todo el día estoy nervioso, como la señora de la, ¿no? En la imagen, todo el día estoy así, pues bueno, es patología, ¿no? Es trastorno. Bueno, y sobre todo se interfiere en mi vida. Todo paciente debe uno saber cuál es su rol o roles que desempeñan. De repente vamos a poner, bueno, ustedes por ejemplo, estudiante de medicina sería el primero. Hay algunos que trabajan, ¿no? Trabajan part-time, ¿no? Tienen su trabajador en tal lugar. También tienen roles, por ejemplo, como hijos, como hermanos, mayores, hermanos. Algunos pueden ser padres, madres, no sé. Cumplen esas funciones. Son varios roles que uno debe cumplir. Claro, debe cumplir sobre todo los principales, ¿no? Eso es muy importante. Los ansiolíticos se dividen por una serie de familias químicas, ¿no? Los derivados de las benzodiazepinas, pues ese es el prácticamente más utilizado, pues en el mundo probablemente sea uno de los medicamentos más templados, ¿no? toneladas de toneladas, toneladas de toneladas, barcos llenos de benzodiazepinas, no se consumen. Bien. Los derivados de lifenilmetano, que por cultura general yo no utilizo, no veto los creadores de vez en cuando, los derivados de arilpiperacínicos, los antihistamínicos, antiadrenérgicos, antipsicóticos, claro, los antagonistas de calcio. Algunos de ellos se utilizan frecuentemente, otros no tanto. Vamos a ver las benzodiazepinas. Las hipótesis más aceptadas involucran a los sistemas de neurotransmisión. Por ejemplo, obviamente, la ansiedad tiene que ver, bueno, básicamente con gaba, ¿no? Gaba A, pero hay un complejo pegada a unión a benzodiazepina. Pero también la serotonina y la noradenalina, por eso que utilizamos, pues obviamente, por la hipótesis gabaérgica, la benzodiazepina, ¿no? Funciona a ese nivel del complejo gaba. Pero también en otras partes del mundo se utilizan medicamentos serotoninérgicos como la buspirona, también los iros, ¿no? Los antidepresivos tienen indicaciones para ansiedad. Y también, bueno, los no adrenérgicos, ¿no? Por ejemplo, el propanololo, beta bloqueador. Todos tienen propiedades de alguna manera ansiolítica. Probablemente lo que más, no es lo mismo hablar ansiolíticos igual a la benzodiazepina, ¿no? La benzodiazepina es un grupo que podemos emplearlo como ansiolíticos. La benzodiazepina son los ansiolíticos más importantes, los más usados. Bueno, lo reemplazaron a los barbitúricos, ¿no? Porque los barbitúricos eran, pues, muy, este, podían producir la muerte, ¿no? Muchas celebridades evoluyeron por el uso de barbitúricos. El GABA, ¿ya? La unión a su receptor, bueno, de receptor abre el canal y luego hay una hiperpolarización que aumenta el umbral de disparo e inhibe la formación de potenciales de acción. El GABA, por supuesto, sabemos que es el principal inhibidor del sistema nervioso central, ¿no? El glutamato es el excitatorio, pero el GABA es el que nos tranquiliza, pues, todo lo que actúe sobre GABA, en este caso la benzodiazepina nos tranquiliza. La acción de la benzodiazepina son agonistas de GABA, ayudan a GABA a tranquilizarlos, moduladores positivos. Tienen alta afinidad, unión a sitios específicos del receptor de GABA separados, pero adyacentes al receptor. Sitios que solo se encuentran en el sistema nervioso central, obviamente las neuronas GABA-R. aumentan la afinidad de los receptores a su neurotransmisor y esto resulta en una apertura más frecuente de los canales de cloro, luego también se produce una hiperpolarización, inhibición del disparo y disminución de la excitabilidad. lo mismo la benzodiazepina va a receptores específicos de benzodiazepinas 1 y 2 en el GABA-A, complejo GABA-A. Esto hace que abran los canales de cloro, se aumenta la liberación del GABA y se potencian los efectos inhibitorios para tranquilizar. Ahora algunas características. Los estudios en animales parecen demostrar que la benzodiazepina deprime las descargas de la amígdala. Estamos hablando de la amígdala en la región límbica. Esto se produce un quebra en esa transmisión al hipocampo por lo que algunos creen que la actividad ansiolítica se debe a una amidalectomía farmacológica. Lo que en la amígdala la descarga es mucho de miedo, de cólera. Por ahí actúan. Actúan como miedo relajante las benzodiazepinas. Bloquean las neuronas internunciales o de asociación en la médula espinal. Mecanismo que es responsable de la relajación muscular que producen y que puede conducir a incontinencia urinaria y fecal. En la tercera edad no hay que dar. Damos a veces un poco bastante pero hay que evitarlo no posible. La benzodiazepina tiene acción anticonvulsivante el desmetil diazepam y el loxazepam metabolitos activos del diazepam. El diazepam tiene muchos metabolitos activos y son los responsables del efecto anticonvulsivante. El diazepam produce se puede utilizar en epilepsia. El GABA dice los epilépticos tienen concentraciones bajas y el diazepam lo incrementa. La estimulación de las células de Purkinje del cerebelo produce influencia inhibitoria sobre estructuras subcorticales. La serotonina también ha sido involucrada en el sentido que disminuyendo su concentración por sustancias que bloquean su síntesis se produce una mayor tolerancia a los conflictos. El uso de IRSS sobre todo. En la clínica se aprecia que posee un doble efecto sobre el comportamiento acción bifásica y las dosis bajas actúan como desinhibitorios y dan la falsa sensación de ser estimulantes mientras que dosis mayores actúan como sedantes produciendo somalencia y el enlentecimiento motor. Tened mucho cuidado porque algunas veces se dice que alguna benzoacepina esa dosis baja en la mujer aumenta el alivio pero a veces se toma más de la cuenta porque se convierte en un abusador o un adicto a ese tipo hay que saber utilizar esta es la benzoacepina es un anillo benzoacepínico está constituido por un grupo bencénico unido a una estructura cíclica octagonal en donde existen dos átomos de nitrógeno se pueden de alguna manera de donde deriva el término de los distintos representantes de este grupo se originan sustituyendo donde existe ese radical r en realidad yo no sé si hay cientos pero hay muchas decenas de benzoacepinas en el mundo finalmente que en el Perú no hay tanto por lo menos hay las siete debe haber un par más pero las siete son las principales son las más conocidas y las que más se utilizan las benzoacepinas se metabolizan a nivel del hígado mediante procesos de desmetilación desaminación hidroxilación y conjugación prácticamente se utiliza todo una vez abierto el anillo octagonal se pierde la actividad psíquica al conjugarse con ácido glucorónico se forman metabolitos inactivos que se eliminan por el riñón a más metabolitos activos más larga es la duración de acción la benzoacepina que tiene más metabolitos activos más que el clon diazepam depende de eso no tenemos el diazepam también tiene varios metabolitos activos y por lo tanto larga duración vamos a ver en una tablita grandes rasgos la clasificación según su estructura pues he marcado al lado derecho el negro porque es lo que tenemos en el perú el 1,4 benzoacepina de acción larga pro-nor diazepam ahí tenemos el diazepam el resto solo por cultura general si ustedes viajan a otro país claro en España tiene mucho muchos de los muchos benzoacepina diferentes pero el diazepam como 1,4 benzoacepina de acción larga de acción media 1,4 también el nitrobenzo de acción ahí tenemos el clonacepam vamos a mirarlo luego es un molécula interesante pero definitivamente de buen uso 1,4 benzoacepina de acción corta están los orzalos benzoacepina el lorazepam un buen medicamento sin embargo bueno es medio peajoso puede producir dependencia si no no lo utiliza bien luego tenemos la 1,5 benzoacepina esto corresponde a acción larga ahí tenemos el clobazán ambos el clobazán y el quetazolán no lo conoce la mayoría no lo utiliza mucho pero justamente eso es su ventaja que no lo conocen mucho si uno receta el clobazán ya lo conoce todo el mundo cambio el clobazán el urbadán también hay especies que se llaman en genérico y el quetazolán que se toma de noche no es un da sueño interesante sino que por razones de mercado el marketing no se ha hecho demasiada propaganda los tres solo benzoacepinas de acción media ahí está lo del prazolán no va solo luego el tres solo benzoacepinas de acción ultracorta ahí está el midazolán que creo que ya en vía oral ya no dormón ya no hay con la pandemia creo que se fue pero si en ampollas tener en cuenta vamos a mirar pero tener en cuenta que la ampolla de 5 miligramos es más grande que la ampolla de 3 la ampolla de 3 miligramos es más chiquita la de 5 es más grande hay incluso para uso de anestesio 50 muchas cosas pero eso usamos las ampollas para sobre todo en pacientes agitados el tresolán el somese ya yo se los muestro nomás ya no vende eso se vende con receta de narcóticos receta especial en algunos países está prohibido se utiliza a veces para las peperas lo usan mucho para es un borro a veces borra el cassette totalmente y uno ya no recuerda incluso tomándolos uno puede tener así blackouts no sabe que hizo se le borra peligroso esta tabla no la vamos a agregar solo algunas cosas interesantes por ejemplo está en orden alfabético en la izquierda el diazepam por ejemplo tiene de 40 a 100 horas su tiempo de vida media su semivida quiere decir que dura tener mucho cuidado yo llegué al piso bueno en dos años estaba pedía que algunos residentes recetaban tres veces al día de noche nomás y vigilando porque se acumula no tiene problema hepático renal pues no ni hablar eso es uno bueno la gran mayoría de tienen tiempos de vida menores por ejemplo el clonazepam a pesar que es de 18 su tiempo real de acción es 12 horas pues el alprazolán es 8 horas de 8 a 20 claro pero no se da pues una vez al día si voy a dar ansiolíticos hay que darlo bien no se puede dar por ejemplo hay médicos que le doy esto para dormir estoy tomando muchos pacientes tomo esto me quieren hacer todo bueno pero lo toman de noche para dormir como que se le deja de noche para dormir pero no es así lo que están haciendo es producir una dependencia y después es muy difícil quitárselo yo alguna vez yo hablo hablo con la familia pues esto es serio paciente 20 años tomando su alprazolán ya está viejita con olvidos con alcema esto es producido por camisa de cepina y yo no se lo puedo quitar de golpe tengo que ver eso es un tema bien complicado algunas cosas como el bromazepam vamos a ver que es muy útil el bromazepam está por ahí el diazepam bueno y el resto poco utilizado muchos de ellos hay que ver las dosis equivalentes siempre y obviamente su unión a proteínas algunos nombres comerciales propagando para pero hay que decirlo pues el el valium el diazepam el laboratorio roche lo descubrió y lo comercializó de 5 y de 10 miligramos en tabletas pero en ampollas tener cuidado porque a veces dice 10 miligramos pero algunas ampollas de diazepam dicen 5 miligramos es la mililitro contenido 2 mililitros o sea una ampolla que trae 10 mililitros 10 miligramos pero 10 miligramos eso a tomarlo en cuenta una pregunta alguna vez vi un examen en Estados Unidos cuál es la velocidad de aplicación del diazepam uno debe poner el RP diazepam de 10 miligramos puede poner así 10 miligramos una ampolla es mejor poner 0-1 ampolla dos ampollas es mejor dos ampollas endovenoso lento siempre lento ya no está sino lento hay enfermeras que no conocen hay que mirar eso previo control de presión arterial en realidad no pasa nada yo digo he visto poner he indicado miles de pacientes y no nadie ha muerto de paro respiratorio que es la decisión que muchos profesores dicen mucho cuidado hay que ponerlo lento porque si no puede hacer un paro respiratorio bueno puede haber distrés pues tampoco lo vamos a poner rápido la velocidad de aplicación es 5 miligramos por minuto si la ampolla trae 10 miligramos se debe poner en dos minutos claro a veces no hay tiempo como yo siempre cargo me digo que carga la enfermedad dos dos ampollas se debería poner en cuatro minutos pero cuatro minutos no debe ser en la realidad lo ponen en menos de un minuto es lo que es la realidad pero lo que debe hacerse lento es así 5 miligramos por minuto el Alprazolam Pfizer nombre comercial Sanaj de 0.5 ¿cuánto se da esto? tres veces al día uno 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 nada dejar uno en la noche no puedo dejar yo uno en la noche pero a mi paciente que yo lo conozco bien para ayudarlo a dormir pero nada más no como algo que yo si no duerme hay una regla de oro el que no duerme de noche no duerme bien de noche es porque no ha tenido un buen día el problema no es la noche sino el día tiene ansiedad tiene depresión tiene dolor qué sé yo tiene demasiados problemas estrés entonces hay que resolverlo si no si gano yo haciéndolo dormir de noche claro puedo ganar pero no estoy resolviendo el problema otra benzodiazepina el bromazepam roche también el nombre comercial hay otras marcas hay bromazepam también genérico los precios también es importante que el paciente no gaste mucho 3 miligramos las dos en dos veces al día mañana y noche 3-3 o sea una de tres y una de tres o una de tres había de seis que ya no hay de seis pero una de tres y dos de tres en la noche 9 miligramos al día es un buen ansiolítico en realidad tranquiliza bien este es el clonazepam original marca ribotril roche también es de 0.5 y de 2 miligramos 0.5 y 2 miligramos la dosis primero es el combo 1 clonazepam de 0.5 1 en la mañana de 0.5 y 2 en la noche cada 12 horas esto no es como el alparzolano cada 8 cada 12 horas este es roinol flunitracepam este es un hipnótico sedante benzo de acepino está con ahorita con receta especial mucho cuidado en algunos países si a uno le encuentran esto se puede meter en líos va a narcóticos a descargar esto porque está proscrito en algunos países lo mismo que le decía del SOMESE fue producir blackouts usaban esto al comienzo algunos de mis pacientes estamos hablando de los 90 por ahí algunos sacaban había una mafia que los vendía en el hueco ahí compran las primeras lo hacían con roinol mucho más potente que acepano produce mucho más sueño con alcohol fatal si no se muere queda bien hipotérmico roinol flunitracepam es clorazepam pero tiene una forma especial ahora ya hay de otra marca hay de laboratorio vagó pero es sublingual y miren es de 0.25 no es bajito se toma debajo de la lengua para casos sangudos yo le llamo medicación de rescate cómpralo no importa no lo use pero cuando sienta que le va a dar un ataque de pánico rompa la luna puede decirlo de alguna manera y saque su pastilla una o dos debajo de la lengua casos de si va a viajar tiene tiene temor a tener un ataque de pánico en pleno viaje es el momento o en consultorio están muy nerviosos con ese calma el satris xl 0.25 florencepan farmindustria ahora es abots y lo mismo decía este es muy interesante este es el neuril florencepan de 2 miligramos de laboratorio vagó es una barrita que tiene 3 cortes 4 pedacitos cada pedacito es 0.5 le sirve para combinar para no estar partiendo entonces si le voy a dejar 2 miligramos al día pues toma por ejemplo un cuartito en la mañana un cuartito en la tarde y los dos cuartitos que le queda en la noche bastante comodidad creo que es el único que tiene esa presentación el ativan es el dorazepam acá en el Perú tenemos un miligramo también acá algunos medicamentos van saliendo se van quedando por razones de marketing compren los laboratorios esto es Wyatt pero ya esto es Pfizer y luego no sé a dónde terminó pero el dorazepam debería haber vía intramuscular que es lo que en Estados Unidos ellos usan en lugar del yacepam usan el dorazepam de 2 miligramos o de 4 miligramos está en el petitorio pero nadie compra no lo traen durante muchos años pues ya nadie lo usa nadie lo reclama el 17 el Dormonit el Mirazolam del laboratorio Roche tabletas para es el único benzo diazepínico de efecto hipnótico y sedante el Prasolam Cluazepam eso no es para dormir exactamente tenemos problemas entonces para hacer dormir a una persona no tenemos hipnóticos sedantes este era el único hipnótico sedante benzo acepínico y hace un par de años justo con la pandemia por ahí creo que me parece que creo que es el mercado ahora el empleo racional de la benzo acepínico uno tiene que ver la presencia de un síndrome que responde a la benzo acepina debe ser lógico no le voy a dar benzo acepina a un psicótico le puedo dar pero es como lechuga del ceviche no tiene ningún sentido se lo doy el empleo de tratamiento no farmacólico siempre hay que estar pensando bueno yo no soy pastillero no voy al psiquiatra para que le den pastillas y bueno pues no hay que tener yo soy psicoterapeuta pues también toda mi vida he visto todos estos temas entonces hay pacientes que le doy medicamentos otros que no le doy y otros que ni siquiera ni siquiera ellos son pacientes vienen a conversar de otras cosas como un asesor es otra cosa evaluación del tiempo de tratamiento los libros dicen 21 días pero bueno eso está bien difícil no sé cómo tratar un paciente dice 21 días y luego evalúe eso no son psiquiatras los que han hecho eso es muy difícil tratar si todos los trastornos tanto de pánico trastorno de ansiedad generalizado todos tienen un año mínimo y eso si es mi familia mejor dos años ok balance de riesgo beneficio por supuesto hay que siempre con cualquier paciente si se va a beneficiar o no tomando esto hay que optimizar las dosis también ir viendo en realidad realmente conviene bueno yo ya no estoy tan joven pero que los médicos no sepan mucho de esto porque recientemente unas dosis que son medio el parazolán para una persona debería tomar 6-7 miligramos estoy exagerando pero yo tengo pacientes que toman clonazepam alguno 10 miligramos al día siendo lo recomendado pues 3 miligramos y todavía como en el Perú tendemos a usar menos 2 es 1.5 pero hay gente que necesita así como hay gente que hombres que pueden calzar 39 40 41 promedio 42 pero hay unos que calzan 45 48 también tiene que haber eso bueno vigilar posibilidad de abuso siempre estar bien clara la pregunta doctor yo voy a ser fármaco dependiente y han dicho que cuando aguanta el cargo yo cuando te he dicho que te voy a dar fármacos yo te voy a dar medicamentos tú vas a ir de mi mano ya como decir tú cuando tú subes un avión no estás este tocando la puerta del peor no te van a hacer caso no la puerta del del piloto no nos vamos a caer o no anda así señorita azafata un trago no fastidio tranquilo bueno luego suspensión gradual eso sí hay que retirarlo de a poquitos ¿cómo se hace? bueno pues como baja una escalera una escalera de uno en uno de dos en dos pero gradual luego dice se responde mal si responde mal hay que replantear el diagnóstico opción terapeuta claro a veces no no mejora debe estar pasando algo no no tiene que averiguar como si puede haber resistencia o no ahora los problemas relacionados con la benzo de cepinas bueno eso interactúan con el alcohol dando reacciones imprevisibles lógico no se puede mezclar alcohol y benzo de cepinas hay efectos medio relajantes puede haber incontinencia en efínteres sobre todo en pacientes seniles puede haber un síndrome de abstinencia por eso eso es que retiro tener mucho cuidado los de acción corta tipo lorazepam tienen mucha facilidad para producir fármacos de dependencia bueno fármacos de adicción un fármaco también uno lo toma se lo receta uno mismo pues claro eso no puede causar una dependencia los de acción larga tienden a acumularse en el organismo sobre todo en los pacientes seniles o personas con algún problema de pato esto es neuropatía no nefropatía problemas de este indial problemas de hígado graso tener mucho cuidado eso sería benzo de cepinas no está numerado pero el difenil metano esta la traje la hidroxicina en realidad tiene una acción antihistamínica pero hay que usar electrocardiograma por eso queda como referencia no sé si alguien a veces antes yo me acuerdo se utilizaba mucho ahora ya no los beta bloqueadores no son enzolíticos clásicos pero tienen capacidad de bloquear las manifestaciones periféricas de la ansiedad corregir algunas alteraciones bioquímicas secundarias debe evitarse su uso en pacientes con asma o hipoglicemia ahí tenemos el atenolol y el propanolol hay el inderal o propanolol 40 miligramos mitad 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 en la mañana mitad en la noche la dosis promedio sobre todo el beta bloqueador es cuando hay mucha presencia de manifestaciones cardíacas palpitaciones le sale el corazón pues usamos derivados de aril piperacínico se instala gospirona no tenemos ahora hasta que yo sepa antes de la de la pandemia no hay en el mundo si hay mucho no sé por acá en el Perú desde el año 87 88 desde ahí ya no ya no hay bospirona pero está descrito en todos los libros bueno no seda pero tiene muchas ventajas la bospirona por ejemplo no produce sedación no tiene el potencial de dependencia no produce síndrome de astinencia no es que se pueda beber con alcohol pero no potencializa pues tomarlo con alcohol no provoca difusión motora en mi cognitiva bueno no tiene propiedades ni relajantes también no tiene propiedades anticonvulsivantes bueno son bospirona no bospara en nombre comercial de 5 y 10 miligramos el único tema por ahí creo que está en otra lámina es que actúa muy tarde a la semana recién pareciera que el peruano ansioso es muy desesperado tiene resultados inmediatos por eso fracasó ya no lo querían recetar los los médicos los pacientes tomaron otro grupo los antihistamínicos no tienen acción ansiolítica primaria pero desde los comienzos se vio que producían sedación como efecto secundario en específico y por esta razón es que se utilizan para tratamiento de los trastornos ansiosos tienen la ventaja que no producen ni relajación ni dan habituación como desventaja se señala que en algunos pacientes no les quita la sensación de ansiedad sino a dosis a las que se produce mucha sedación claro se puede utilizar como un sedante ustedes habrán tomado un antigripal ¿no? ese es un sueño muy agradable la clorfeniramina los compuestos que tienen este tipo incluso la ¿cómo se llama este? el producto es la cetiricina ¿no? la levocetiricina que dicen que no dan sueño pues es un sueño son antihistamínicos antihistamínicos esto ya es solo como historia ¿no? se ha utilizado como antihipertensivo debido a que estimulan el autorreceptor o receptor presináptico y por este mecanismo disminuye la síntesis de catecolaminas entonces se produce una disminución en la disponibilidad de noradenalida el gran problema es que producen problemas de presión ¿no? puede producirse una hipotensión la cloronidina ¿no? que casi no se utiliza los antipsicóticos más bien este es un bloque que en la actualidad se utiliza mucho este grupo de medicamentos están indicados principalmente en la psicosis pero debido que tienen una acción bloqueadora de los receptores a la dopamina y norepinefrina también se justifica su uso en los trastornos de ansiedad la ventaja no producen miorelejación no producen adicción habituación y dan poca sonolencia a dosis baja su desventaja principal es que producen extrapiramida pero eso es cuando uno utiliza los antipsicóticos clásicos por ejemplo un buen antipsicótico a emplear en ansiedad es la quetiapina la quetiapina viene de 25, 50 100 200 300 400 miligramos sobre todo personas mayores por ejemplo una persona mayor de 60 65 70 años se puede usar 25 50 miligramos en la noche y una persona se puede tranquilizar y dormir mejor es como una tuerquita que hay que ir ajustando poco a poco dosis bajas de metiapina de olanzapina también se puede uno puede uno utilizarla no recomiendo mucho algunos usan la gota de aldol para medicamentos antiguos para tratarlos pero no es lo que se recomienda con los efectos extraperaniales que pueden causar este es también clásico pero no utilizado ya hay un tratamiento de los antagonistas de calcio como enifedipina utilizado como tratamiento de la hipertensión arterial el mecanismo de acción consiste en bloquear la acción del calcio en el extremo presináptico con lo que se disminuye la liberación de catecolamina y la disponibilidad de noradrenalina el inicio de la acción es lento pero sostenido tienen la ventaja que no produce ni relajación ni habitación la desventaja es que algunos pacientes producen hipotensión en realidad yo he utilizado algunas veces hace tiempo y es verdad esto por problemas más que todo de hipotensión nifedipino y verapamilo no todo es americano pero los americanos hacen la lista de lo que se puede vender en Europa hay otros medicamentos ellos hasta hace poco estaban en el Perú no sé si continuará se les estresan tiene una indicación la etifoxina 50 miligramos 2 veces al día cápsulas y el fluoridrato de etifoxina es un compuesto ansiolítico es no benzodiazepina que pertenece a la clase química de las benzosecinas estudios realizados sugieren que la etifoxina potencia la función de los receptores del GABA por un efecto alostérico directo y por un mecanismo indirecto que involucra la activación de los receptores periféricos benzodiazepínicos otro medicamento en la pregabalina utilizada mucho en la fibromialgia pero es un antiepiléptico pregabalina y analgésico usado en el dolor neuropático periférico y como terapia añadida en las crisis parciales convulsivas con o sin generalización en adultos el principio activo es un análogo del ácido gamma aminobutelgaba la pregabalina tiene efectos ansiolíticos similares a la benzodiazepinas con menos riesgo de penes desgraciadamente como el marketing lírica de Pfizer lírica fue direccionado todo hacia dolor reumatología para medicina física neurología todo ello pero luego se vieron de que no me parece que no lograron instalarla mucho volvieron a psiquiatría entonces un poco tarde están entrando a que los psiquiatras cambien su forma de pensar utilizar tiene ventaja pues el uso de pregabalina en trastornos de ansia por todos los efectos secundarios que causan la benzodiazepina la adicción y todo ese tema y eso estamos en la actualidad lírica de Pfizer es un cápsula de 75 eso es lo que dificulta usar menos dosis para poder titular hay 75 y 150 varias marcas hay no solo lírica previctal por ejemplo de Tecnofarma incluso en Estados Unidos muchas empresas muy respetables como Pfizer por ejemplo hacen genéricos de marca como acá estas farmacias conocidas de bueno sacan su propio genérico y lo envasan y le ponen un nombre propio y no tienen ninguna validez eso lo han comprado en la China ¿saben los dios dónde? sin ningún tipo de estudio bioequivalencia bio disponibilidad hay algunos antidepresivos con efecto ansiolítico todos son la mayoría bueno son IRS antidepresivos ven la faccina dual ¿no? la faccina de 75 el esitolopran que es un IRS esitolopran de 10 miligramos la paroxetina es un IRS de 20 miligramos la duloxetina de 30 miligramos un dual y la fluoxamina que es un IRS claro acá falta la sertralina la sertralina tiene efecto ansiolítico además la FDA le da la luz verde para como indicación de trastorno de ansiedad generalizado el trastorno de pánico y el trastorno de fobia social y trastorno de estrés también hay ansiedad trastorno de estrés postraumático mecanismo de acción actúa favoreciendo la transmisión por serotonina no la enalina o dopamina está indicado también para el tratamiento de otros trastornos tales como el TOC por ejemplo también se utiliza también el trastorno de pánico como dije el trastorno difórico premenstrual trastorno de alimentación y el trastorno dimórfico corporal hemos visto la acción ansiolítica y el uso clínico en ansiedad trastorno de pánico o fobia la acción hipnótica en el insomnio tiene una acción hipnótica en la vención de cepina claro que sí pero hay que tener cuidado al uso miedo relajación en espasmos o contracciones musculares ya sepan puede usarse tratamiento anticonvulsivo intoxicación por drogas algunas formas de epilepsia es como el cepán de dos miligramos por ejemplo está indicado en petit mal luego amnésico como amnésico también se puede utilizar en premedicación sedación quirúrgica menor se utiliza también se utiliza en previa electroplexia como decir lo borramos también no va a recordar nada de lo que no va a sufrir por ello se le va tratamiento electroplexia con electroconvulsivo terapia ahora se hace con anestesiología y bueno que no le duela es lo más importante y que no se acuerde le borramos es mejor es mejor que no recuerde momentos difíciles repetimos indicaciones de la vención de cepinas trastorno de ansiedad generalizado en el trastorno de adaptación podemos utilizar en el trastorno mixto ansioso depresivo trastorno de pánico crisis de pánico en la fobia social o panolol también podemos emplear ahí junto una tableta sublingual es una estrategia que uno hace muy complicada a veces pero una vez que logra como toda fobia le pierde el miedo como dicen pierde la fobia deja de evitarlo y se convierte en algo normal eso deja de pierder ya su capacidad fóbica esa situación el toque trastorno obsesivo compulsivo el trastorno de de estrés postraumático el perrito ya se los presenté en otro momento insomnio también la depresión la depresión muchas veces se acompaña de problemas de ansiedad la vención de cepinas podemos emplearlo en la bipolaridad como sería una segunda línea y la podemos en la caticia que es una complicación del síndrome extraperamidal causado por el uso de antipsicóticos sobre todo de primera generación la persona le da por caminar pareciera que está ansioso pareciera que se ha empeorado es un efecto secundario extraperamidal acaticia que es decir acin catos sillón catedra acaticia síndrome de privación alcohólica o sea abstinencia hay que tratarlo eso algunas reacciones adversas somnolencia habituación fatiga ataxi descoordinación incontinencia desfínteres reacciones paradójicas en lugar de tranquilizarse se pone peor impotencia sexual en el hombre aumento de la libido en la mujer aumento de peso reacciones alérgicas y efectos anticolinérgicos esto ya lo hemos visto propiedades ansiolíticas propiedades sedantes anticonvulsivantes algunas tienen y relajantes barbitúricos creo que ni vale la pena ya no hay ya son ansiolíticos ya obsoletos ya fueron repasados por la venza de la cepina por esta del amo barbital el fenobarbital todavía se emplea en tratamiento de epilepsia en neurología el teopental anestesia que no se usa mucho potencian también la acción del gaba sobre la entrada del cloro en la neurona sin unirse al receptor de benzodiazepinas interfieren con el transporte de sodio y potasio en las membranas celulares inhibición del sistema reticular activador hay inhibición de la transmisión polisináptica en todas las áreas del sistema nervioso el teopental en realidad no 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 tiene sentido la mospirona lo había descrito un poco serotoninérgico 5 hidrocitriptamina 1A y el 1B se lo alivia la ansiedad sin ocasionar sedación o efectos eufóricos el efecto se establece lentamente eso es una semana por eso que indicada particularmente en ansiedad generalizada solo como países vecinos lo tienen ahora cuáles son las contraindicaciones absolutas lógicamente miastenia grave la vencida sepina el apnea del sueño bien denosijada la en la bueno cualquier medicamento que es hipersensible al fármaco pues se puede dar relativamente en enfermedad obstructiva pulmonar no crónica hipoc y las hepatopatías todos son relativos con cuidado contraindicaciones también cuando es necesario estar alerta en personas con alto potencial de dependencia a fármacos se le pega todo mucho cuidado en los grandes bebedores de alcohol también en combinación con el alcohol y otros depresores del sistema nervioso central en el embarazo se puede usar en todos ellos pero también hay otros pues hay otros fármacos los IRS los antipsicóticos podemos emplear vamos terminando ya tienen un alto margen de seguridad es la primera elección en el tratamiento de la ansiedad e insomnio la benzodiazepina dice para que la benzodiazepina te mate te debe pasar por encima del camión que las transporta pero eso es solo toma benzodiazepina solas si las combina con litio con tricíclico y es otra cosa pero no estoy diciendo tampoco que haya un carnaval de prescripciones pero bueno hay que ir mirando teniendo su propia experiencia utilizarlas utilizarlas flumacenilo es el antídoto de la benzodiazepina es el primer antagonista competitivo de los receptores benzodiazepina antagoniza los efectos del sistema nervioso central incluyendo la depresión respiratoria paciente que llega por autointoxicación benzodiazepina flumacenilo despierta lo que está en coma de rutina en el coma benzodiazepina la dosis más o menos 0.5 0.3 a 1 miligramos en intros endovenoso cada 3 horas hay una referencia por los Z en el Perú el solpidien y la sopiculana efectos similares no son benzodiazepinos tienen efectos similares poca actividad anticonvulsivante tienen gran tolerancia no pueden producir dependencia no estoy seguro síndrome de abstinencia el solpidien y el sopiclone de ellos tenemos algunas barjas creo que ya se han ido también bueno el solpidien si hay pues hay así como tal genérico ya el sopiclone y acá no está el Dormex laboratorios de Abbott para la industria sopiclone y los esopiclones que también creo que ya no hay pero todo ha sido con pandemia el esopiclone que es el valno que es nóptica de 2 y 3 miligramos eso es todo muy bien espero que se haya escuchado todo no sé si hubiera algo si no ya me despido de ustedes les deseo mucha mucha suerte en sus carreras y yo lo bendiga eso es todo y gracias a ustedes gracias a todos gracias gracias gracias